Foto de el imparciallos médicos de un hospital de Madrid le recomendaron quedarse internado por un hematoma importante en el glúteo izquierdo un día después de ser hospitalizado por sufrir una caída, el escritor Mario Vargas Llosa abandonó el nosocomio de Madrid. Foto de G3 Online El peruano salió junto con su pareja Isabel Preissler a bordo de un automóvil, a pesar de que los médicos le recomendaron quedarse para un seguimiento puntual de sus lesiones. Vargas Llosa sufrió una caída dentro de su hogar, resultando con un hematoma y leve traumatismo craneoencefálico. Al ser hospitalizado le realizaron estudios de imagen, radiología y un examen mediante TAC en el que se observó que tenía un importante hematoma en la región glútea izquierda. Con información de F.K. y la hospital Mario Vargas Llosa la más reciente edición del Carpool Karaoke tuvo como invitado Alex Vittel. F.K. quien ofreció un concierto al final y contó anécdotas de la banda continuar leyendo la actriz y cantante consideró una falta de respeto al público revelar las preferencias políticas por parte de integrantes del medio artístico continuar leyendo el actor y su esposa confiaron que la donación pueda ayudar a aliviar un poco la crisis de los niños detenidos en la frontera de E.U.U. continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal!